El 1 de abril de 1898, integrantes de la Facultad de Medicina y Derecho decidieron realizar protestas como forma de presión hacia el gobierno del presidente Manuel Estrada Carrera. Actualmente la reseña de aquella primera manifestación es el desfile bufo de la huelga de Dolores. El recorrido político, social y artístico de expresión es el reflejo evolutivo de la nación. Al pasar de los años, especialmente en 1921, el alumno y pintor de medicina Hernán Martínez crea el emblema estudiantil de la huelga por excelencia, la chablana. Posteriormente este fue enderezado por la chabela, himno huelguero sin discusión. Con pasión, colorido y tradición, estudiantes de la Universidad de San Carlos desde hace 119 años realizan el desfile bufo de la huelga de Dolores, partiendo desde el Paraninfo Universitario a primeras horas de la mañana, dirigiéndose sobre el Paseo de la Sexta hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura. Los guatemaltecos tampoco pierden la ocasión y disfrutar del evento constituido por carrozas de cada una de las facultades universitarias. Esta actividad es presentada el Viernes de Dolores, en un desfile cargado de sátira y humor. Para DCA TV informó Noé Pérez.